y 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 quise hacer algo diferente que tenga que ver con las películas y lo que evocan las películas. Y hago esta introducción porque me tomé el trabajo de volver a ver y esperaba en Nacho ver a Tony, que es un personaje muy interesante y ya si solo ven la presentación de cuando él camina por Brooklyn, dije, bueno, va a depender un poco de cómo se pare Nacho en cuanto a ese personaje y la verdad que lo vi a Tony, lo vi y vi que los dos bailaron muy bien un acordeo planteado más bien a esta, esa, esa toda. Y Rocío, ¿cómo la vio? No, no, sí, no, pero quiero decir, de hecho yo los elegí porque me gustaba el disco para ellos y porque vi en Nacho algo de esto, de este adolescente, no es tan adolescente, pero esta caminata y él bajó las escaleras así, así que estuvieron muy bien y Rocío estuviste muy bien, bailás muy bien, siempre te digo, sos una mina de mi edad y tenés una energía y se te ve fresca y se te ve bien, así que es un placer verlos a los dos y quería explicar un poco esto de las películas que a veces se trae como algo de la peli o sea, se hace una apuesta así, más bien musical. Felicidades, felicitaciones. Bueno, señores, ahí está también, dice que bailó muy bien, el voto de las señores que ya venga, los meses son nueve, vamos, todavía señores, nueve, diecinueve hasta acá. Bien, antes de ir con más de Rocío Marengo, vamos con el resultado de la quinta del programa. Bueno, le parece, mientras vamos esperando. ¿Eh? Eso ya es difícil, no sé si todo el mundo, ¿eh? ¿Usted se va? No, pero yo digo, ¿vos te animás a un preguntas y respuestas? Ya, yo ya he aprendido mucho con vos, hasta ahora cuando me preguntabas capitales, yo después me quedo un toque y le sé todo en las capitales. Pero, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, para poner un día, para poner un día. No, 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 pero para poner un día. O sea, en pantalla no tenemos nada para poner, ¿no? Por ejemplo, unos capitales, qué sé yo, no sé si hay capitales. ¿Hay capitales para qué? Esa dice capitales. ¿Hay para poner? A ver, no, no sé, digo, a ver, qué sé yo, no sé. Pero un día, para hacer un día, un día antes de la sentencia, podemos hacer los participantes, ¿eh? Una para ver si aciertan, qué sé yo. Díganme si se puede un día, no sé si está armado. Pero si lo tienen para un día, lo podemos preparar. Bueno, señores, vamos a ver. Por ejemplo, capital de República Checa. No, 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 usted no puede decirlo. Eso es una pavada. Otra, dale. Capital de República Checa, ¿cuál es? No, 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 pero no vale, ¿eh? No vale, no vale. Pero justamente no vale gritarlo. Justamente, capital de Hungría. Hungría, eh... Pará. Eh, Hungría... Bueno, capital de... Perdón, ¿qué dice? Ah, ah. Si me das opciones, yo lo sé. Ah, perfecto. Puedo tener que... Esos capitales de Hungría que yo les puedo decir. Eh... Eh, bueno. Yo soy... No, no, voy a decir tres, pero... Para más. Eh... Praga, Budapé o Viena? Opa. ¿Y quién? De Hungría. De Hungría. ¿Praga? Budapés o Viena? Budapés. Bien. Se van ahí, sí. Está bien. Muy bien. ¿Qué más? No, claro. Con opciones es mucho más fácil. Exactamente. Totalmente. ¿Eh? Sin opciones. Sin opciones. Dale, porque aparte me cambió la hoja. Te digo, me cambié. Bueno, perfecto. Señores, después lo vas a preparar bien. Después, potas, yo te voy a hacer... Eso que pasa a mí, también le pasa a la gente en su casa. Una vez es que tiene un día malo. Es tuyo. No, lo tengo que armar, lo tengo que armar bien. No, lo voy a armar bien acá con la pantalla. Acá me voy a armar con la pantalla y lo vamos a hacer. Bueno, gusta, siento la señora. Química, barro. Bueno, Ro, Nacho, pero... Eh, Ro, no llores. Estás bailando bárbaro. Estás súper prolija. El disco es un ritmo que te queda bien. Nacho, vos acompañás con un acting hermoso. ¿Y acaso es muy querida? No sé, ¿qué has dicho? ¿Qué dijiste? Yo trato de lo que no escucho. ¿Qué pasa después? Disfruta, porque tu personaje está buenísimo. Y se sostiene... Bueno, no sé, fui mucho a duelo. Entonces también eso... Uno se siente muy mal cuando va tanto duelo. Y después ustedes me salvan. Y entonces es como una agonía que uno tiene como participante. Claro. Y digo, si no les gusta y me mandan tanto duelo, no me salven y mándenme, digamos, a la última opción. Digamos, si hay que te manda... ¿A dónde te mandes? No, digo, si me van a mandar un duelo porque bailo mal y mal y mal, después no me salven en el duelo. Digo, mándenme nada. No bailan nada. Estás bailando muy bien, te les convenieron. Y es un agonismo. Yo estoy tirando muy bien, no estoy tirando muy buena onda. Pero también estaba muy cansada y me juro que el día de hoy lo tomo casi una caricia. Estaba muerta, en vida, muerta. Lo dije cuando llegué. Pero te están tirando buena onda, te digo. Te están tirando buena onda, eh. No, no. Bueno. Relajate. ¿Te tomás un domingo sin ensayo? Tienen un día... Bueno, no ensayen una tarde, chicos, porque estás como enloquecida. Pasada de rosca. Pasá, tranquilízate, sos linda, sos hispática, te queremos y estás bailando muy bien. Acá lo que me pasó en la persona es que la canción, no importa si es del año del pedo o lo que sea, tiene un poco una cadencia que no me encanta para la vista. Es un programa que viste que todo lo que traes se encoge, se achica, porque es un programa gigante, con una pista gigante, con las luces y todo. Entonces, llegó un momento que no me encantó la canción. Hubiese elegido algo con mucha fuerza, ya sé que no la eligieron, pero honestamente no, no me encantó la canción y bueno, es todo el tiempo igual, así que... Pero bailaron muy bien, chicos, hasta el minuto. Señores, el voto de la señora primera hora es un 7. Hasta acá entonces, Bail, si es el voto del señor Rampiken. Hola, chicos. Rocío, a mí me parece que hoy es tu posibilidad de sacarte todo eso que tenés, de todos esos nervios y todo, y es un antes y un después del concurso, me parece. Estás bailando mucho mejor, estás mucho más prolija, se te ve que estás comprometida con lo que haces, ensayás todo el tiempo. Sí, pero ya hablaba que lo traía del techo, yo ya está. Ya llegué a mi techo, esto es lo que pude hacer. Nosotros no podemos hacer trucos, no salen. Lo traía casi me mato, no me quedé inválida de pedos. Bueno, también se vino en las redes que Luciana Salazar se golpeó también, digo, tampoco. Sí, bueno, pero hay chicas que, bueno, que vienen haciendo los mismos trucos hace 8 años porque trabajan con los mismos partenarios, y la verdad que cuando uno... Como enojada. No, pero uno cuando no es bailarina, cuesta mucho hacer cosas que, la verdad que, y le digo a todos, el juego no ve el progreso, no ve el avance. Hoy está bien, me sacó un 10, pero la verdad que veníamos de que no me venían reconociendo un avance. Pero quizás porque tampoco, a ver, quizás uno, como artista, se piensa a veces que lo que hace está muy bien. No, no, yo ni me considero artista. Yo acá, yo fui deportista, y yo esto me lo tengo como una competencia, y es un juego para mí. Pero no soy bailarina, y las cosas que hago, y cuando me caí el otro día en el truco, que me empastillé para venir, que no sé ni lo que tomé, porque después me van a venir, la verdad que yo voy a poner acá de inválida. O sea, estoy haciendo cosas que no son de una chica normal como soy yo. Porque es cualquiera de las que están mirando, las chicas que están acá mirando. O sea, y la verdad que ustedes, para mí, tienen que ver el avance en cada uno, porque la verdad que si no, que gané caché. Antes de vivir, vamos con la fecha del programa en el Balmain de Spotting. Ya, iremos a la Maringo. ¿Qué habláis esta noche? A mí bailamos muy bien, y te lo digo siempre, y a pesar de estas sillas y vueltas, un minuto, nada más. A pesar de estas sillas y vueltas que tenemos, yo siempre te pongo buenas notas, dejo atrás lo que podés decir, porque la verdad, yo trato de ser justa con lo que veo, y aparte porque tengo lo mejor con vos, también te lo quiero decir. Lo que yo les entiendo es muy difícil, cuando ven un baile, pero les puse a las sillas y esas dos o nueve, o sea. No tiene una minaza, no corresponde. La verdad que es casi trágico lo que me pasa a mí después. Pero creo que estamos evaluando, perdón, pero creo que, si me ayudás, estamos evaluando a cada equipo como equipo. No estamos midiendo a todos con la misma vara, por lo menos lo intento, no sé si me sale bien. Sí, yo creo que me parece que está como detonando toda una situación que viene arrastrando de muchas galas de esto que no nos fue bien, que daba mucha angustia, incluso muchos duelos seguidos, y entiendo que por eso no está pudiendo disfrutar como, creo que no está pudiendo disfrutar que esta semana fue divina que trabajó hermoso bailando el disco que pudimos buscar calidades y no está pudiendo disfrutar ni que ese baile salía bien ni las notas que se está sacando me parece que es eso, entiendo que viene con este pesar anterior porque yo estoy un poco sorprendida como ustedes no, no, y de hecho, a mí en lo personal elegí un disco porque dije, le va a quedar cómodo me parece, lo digo, si voy a no sé, a otro ritmo traté de ser en ese sentido empática con lo que me hubiese gustado a mí, por las posibilidades que tengo, nada más yo lo vi, de verdad, que sabemos que en el disco nos ha ido muy bien, como también tenemos súper claro que en el Caño les gustó un montón pero bueno, hoy la verdad que colapso, después venimos desde abril bailando y la verdad, Vero, vos sabés que no venían puntuando el avance nuestro estás como un poco cuestionando lo anterior me parece claro, claro, hoy de nuevo cada vez no es buena porque esperé todo el certamen un 10 de ángel y siempre que te dije después del 10 yo ya me puedo ir era como mi meta ah, por eso el llanto como decís, bueno, ya está hasta acá el llanto es de cansancia es que por fin logramos que nos reconozcan pero la verdad que pierde el sabor pero el reconocimiento pero el reconocimiento no viene por un 10 o por una nota me parece que el reconocimiento es de uno es interno sí, cuando ya conviviendo la nota es un reconocimiento porque si no yo voy a doy me puedo ir a infartar pero es más interno es más mira, hoy logré hacer esto no importa y ha dado por haber tenido que sostenerlo soportar muchísimos dudas y lo sé yo lo que está queriendo decir también y con un esfuerzo grande pero bueno solamente me parece importante para la gente también que mira el programa que muchas veces después en Twitter pasan cosas de comparan el 8 con el 8 a mí me puso 7 y 6 nosotros o al menos yo como laburo de jurada este año yo veo que hace cada uno imagino más o menos el techo que tienen y un 8 para vos no es el 8 de Flor Viñas ¿entiendes? no es que porque es el mismo número vale lo mismo cada pareja vemos hasta dónde llega cuál fue su pico bueno, pero los virtuosos o sea, salvo que a gente que no te haya fue porque no les gustó el tema los virtuosos que son perfectos nunca tienen un mal día no, no, no estoy en el duelo sí, pero no le gustó la música el único el resto de los virtuosos nunca pasa por el duelo no, no le gustó la coreografía tampoco bueno, justo pero no cremos que tú eres el único que fue duelo el resto no va nunca bueno votación final de Cibarna Peque bueno, la verdad que yo tenía un montón de cosas lindas para decirte pero como hoy no ves nada lindo de lo que te decimos mi nota es esta chicos señores señores el voto de Cibarna Peque tiene un 8 ven muy bien 19, 26 34 puntos es un excelente contaje es el segundo contaje más alto más alto claro son dos de 48 puede ir a 44 bien bueno ya como enojada no, es una media de un montón de situaciones que digo hoy se queda mal se queda mal está como enojada no no estás bien hoy estás bárbara estuviste bárbara muy bien y con un excelente puntaje un reconocimiento yo creo de todo el jurado no conozco el voto secreto de caro pero me parece que es espectacular también tengo problemas personales y la verdad que es muy difícil porque siempre el trabajo fue mi refugio y hoy no salía nada entonces yo vine con nada pero acá salió pero está bien pero no salía por ahí en el ensayo pero hoy acá salió te lo valoró el jurado también 34 puntos acá hay puntaje de 30 Julieta Nair Calvo Karina 31 digo uy te ponen un 34 me parece que lo tenés que disfrutar y creo que lo que dijo Pampita también es que te vio bien también digo por ahí estás muy cargada perdóname te lo digo yo acá objetivamente por ahí por todo lo que ha pasado y por todos los duelos que has vivido que la verdad desde que empezó el programa has tenido un montón de duelos acá sí pero por eso te repito no te escucho por el ruido o sea tengo problemas personales ¿qué te pasa? no cosas mías que digo acá es mi refugio y vine y no me salía nada y digo todo me estaba yendo mal hoy como que no no veía la luz es muy difícil hacer trucos y los trucos comen mucha música y chicas que no pisan la pista entonces que el jurado no vea que todo bien a mí porque no me salen no salen los trucos pero hay chicas que no pisan la pista porque se la pasan haciendo trucos que bueno pero si lo vimos mirá las notas que te pusimos lo vimos hoy bueno pero hoy bueno pero hoy lo vimos que importa lo que pasó ayer bueno 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 vamos disfruta esto bueno otro día cantá pues vamos fuerza igual te lo voy a decir Marce porque está bien lo que decís lo que vos sentís está perfecto está bien está bien otro día te lo voy a contar bueno dale perfecto te quería preguntar a quien te refería que no no pisan la pista dijiste varias veces nunca el duelo siempre la salva yo no soy jurado yo estoy participando yo no voy a cruzar es algo que mencionaste vos recién tiene que dar cuenta usted estás haciendo referencia compañero a una mujer que baila siempre con el mismo partener y si bueno estás hablando de Luciano no no yo no voy a decir no voy a nombrar y no hay otra o Florvinia no no me imagino ahora vas a criticar cómo baila Florvinia no no yo no voy a nombrar ninguna pero como jurados ustedes deberían ver quién va a traer pero vuelvan lo que te dije en la devolución no estás escuchando todo lo que te dijimos todo te han dicho cosas hermosas yo lo escuché no soy sorda si quieres te mandamos a Luela no soy mandame mandame no tengo problema ya está soy el cago y queríamos no con el 34 vamos 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 bueno soy libre se van a decir marengo bueno vamos no entienden la verdad que estoy hace 8 años en pareja y también estoy estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche tratando de salvar una relación no está todo bien pero digo estoy hace 8 años remando acompañando y no es capaz de venir a acompañarme se hace el que me apoya estoy harta repodrida 8 años y estoy al lado del pancato de una naez que me salió a putear por todos lados a tratarme de prostituta soy mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bajar porque le da vergüenza me mintió me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venirse juega a estados unidos un mes a rascarse las pelotas a ponerse la vacuna y no es capaz de venir entonces me da lo mismo Eduardo Ford hacete cargo tenés una novia no querés venir chao flaco vos presentamos candidatos vos estoy hasta acá hasta acá hasta acá de todo de todo harta harta no hago más que remar en mi vida sola sola tengo una gran una mochila bueno ahora se entiende entonces y su familia me ama porque la vista acá Martita el otro día bancándome toda su familia me ama me gané el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada lo que significa que los chicos me aceptaron y las cosas hermosas que viví pero hoy como hombre se tiene que poner los pantalones ocho años te banqué Eduardo estoy hasta acá hasta acá de todo de tus tiempos de tus pocas pesadas no lo merezco no lo merezco y sabés que sí ríense porque es para reír se da un tipo que después de ocho años no nadie se ríe realmente es el contrario bien ríense porque es un hombre que después de ocho años no se la banca por mí y yo me banqué todas todito y está ¿por qué vas a acompañarme él por mensajes? feliz enamorado pero no es eso le pedí que por favor esté parado acá no querés venir chau flaco no te vas a sacar chau entonces les cuento esto porque soy transparente para que un poco la situación perfecto te puedo dar un abrazo bien hay todo lo que sería especial que estuvimos dando y nos gustaría recordar claramente cómo fue el día después de todos los que también reaccionábamos esa noche ese día claramente a todo lo que fue claramente el día después de los sucesos claramente cuando Rocio Marengo vino hasta vino hasta el programa para explicar un poco de lo que pasó el día después de los episodios que ocurrieron en Chuma para mí es lo que tuvimos reaccionar el señor si conguis están muy ricos los conguis si opinadores más que con otro programa en cualquier momento bueno lo que fue el programa de anoche bueno imagino cómo está el programa de hoy bueno para ver qué sorpresa tendrá bueno seguro esta noche estará Candel Ruggeri bueno la versión del 13 Candel Ruggeri así que bueno vamos con Rocio ahora sinceramente así que fuerte el aplauso para Rocio Marengo bueno 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 ha sido te digo el tema de conversación desde toda la Argentina a mí salía a la calle lo primero ya cualquiera ya el portero del edificio el que estaba abajo el de seguridad todos perdón cómo está Rocio qué pasó cómo terminó el día sabes algo no no hablé le digo la verdad no hablo todo el tiempo con Rocio Marengo bueno primero cómo estás bien 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 sorprendida con todo lo que pasó con todo lo que dijeron nada un día largo porque bueno se habló mucho ¿estás arrepentida de algo de lo que dijiste ayer o no? no no yo en general no me arrepiento aprendo y bueno sí aprendo aprendo voy de frente es una relación muy larga entonces tengo muy claro lo que no quiero principalmente y bueno y voy por lo que quiero con amor es una relación de ocho años y voy a ser puntual desde el 19 de febrero del 2014 estamos juntos ahora la cuenta porque bueno dicen no fui amante dije un montón de cosas jamás fui amante de Edu es una relación bueno como cualquier relación larga ¿pudiste hablar con él después? justo viniendo para acá ahora justo no era el momento no era el momento porque yo venía principalmente Marce cuando me dijiste de venir agradecerle al jurado a las chicas principalmente que nada que con sus manos con sus miradas sus abrazos nada me dieron seguridad es muy difícil desnudarse ante una sociedad que muchas veces juzga y que siempre nos tila o de interesada porque estamos con un chico que tiene una presa yo laburo mucho hace muchos años nunca paré de trabajar nunca me puedo criticar si lo hago bien o lo hago mal pero nunca paré acá o en Chile siempre si estaba enero acá febrero ya marzo acá siempre en los mejores programas siempre al lado de los nombres uno siempre y la verdad que me duele cuando se dicen cosas que no son cuando ponen una foto de mi casa y ponen la mansión que comparte Rocío Marengo con Eduardo Ford la realidad que hay cosas que no chequean y que es todo para vender algo que a mí no me gusta vender algo que no es es una relación que fue siempre a poco respetando los tiempos porque cuando a mí vienen chiquitos como ayer te decía con familias ensambladas hay que respetar no es fácil y yo siempre respeté porque soy hija de padres separados y siempre nada me puso en el lugar de los chicos y bueno hicimos una familia muy linda que quiero mucho los chicos yo entiendo que hoy puedan estar ellos dolidos pero acá hay una relación que es de dos y habla edu y hablo yo lo de afuera mi familia también está dolida me ven sufrir escuchan cosas que no les gustan y sin embargo me respetan y eligen un perfil bajo justamente entonces siempre estoy acompañada por mis amigas que muchas veces no están adelante de cámara y acá todas las conocen a todas mis amigas siempre vienen siempre y a veces porque ay Roque no me vestí bien no importa vienen igual están conmigo en el bar en el camarín soy una mina que está siempre con familia o con amigas entonces que me digan que no quieren venir no sé me parece que que yo necesitaba que esté conmigo porque estaba muy presionada cansada venía mucho se te notó ayer así ponían 10, 9 y estábamos muy muy estresadas bien ahí todo lo que sería claramente y saber lo que ha sido nuestras emisiones del año 2021 todo lo que ha sido a tres años de los episodios de Rocío Maringó lo que sucedieron en Showmatch bueno eso es lo que puedo comentar bueno en un título de la prensa muy especial que hemos realizado acá en Nacho María Videos y bueno 18 de septiembre claramente si rápidamente para contarles todo lo que es este día claramente en este día que vivimos el día de la patria claramente en Chile 18 de septiembre y eso se relaciona a la primera junta nacional de gobierno claramente sin duda se regresaría claramente un día como ella todo lo que sería ese entonces y todo relacionado claramente todo lo que ha sido claramente esta fecha como en 1964 las fuerzas más de la república monocrática de Vietnam provincia la entrada de Vietnam en el sur también todo lo que también comentan en ese momento y en 1984 George King le completa el primer viaje solitario en globos en el océano atlántico también todo lo que están también comentan bueno todo lo que estamos comentando de la bomba atómica también claramente que también sucede en esta fecha y bueno todo lo que es en 1922 en España empieza a luar uno de los programas más longeos de la historia de la televisión española también lo que sería ese momento y en Estados Unidos en 2001 una semana lo atentado del 11 con los ataques con Carburgo durarían hasta el 9 de octubre ese mismo año en Estados Unidos también lo que sería ese entonces y en 2006 en Buenos Aires desaparece Jorge Julio López uno principal detectivo en el juicio contra el excomisario Miguel Achonaz que está acusado de homicidio y torturas que se manifiestan cometidas durante la lectura civico-militar en 1963 a 1983 y en 2009 en el tiroteo en la estación Valderas en el metro de la Ciudad de México donde resultan dos personas muertas y cinco heridas también en todo lo que están también contando en ese momento y en 2014 en Escocia se realiza el referente de la independencia del Reino Unido todo lo que están comentando y en el 2016 el cantante de la independencia Julián Pián lanza su sencilla Starville Group en relación de Boogie igual de Hobie y también lo que será ese momento y todo lo que sería claramente el huracán Fiona que afectaba a Puerto Rico claramente ese mismo día en 2022 y en 2022 se filtraron videos de una versión encabada del juego Big Gun Autosexto por ahí claramente lo que se calificó como la media es filtración de la industria de los videojuegos también lo que sería en esos momentos que insólito lo que estamos comentando en el día que está de cumpleaños claramente hoy se recuerdan si en esta fecha se recuerdan 79 años del debut del periodismo de Julio Martínez claramente Julio Martínez para dos periodistas deportivos claramente que sin duda se recuerda todo lo que sin duda se recuerda un poco el debut del periodismo claramente en esta fecha un día como en 18 de septiembre de 1945 y también se recuerda hoy en su cumpleaños en su natalicio a Rocío Jurado que falleció el año 2006 claramente todo lo que estamos comentando en 1944 y en 1961 y en 1961 hoy hoy está de cumpleaños en esta fecha canta todo en guitarrita boliviana el papirri también está de cumpleaños esta jornada de hoy también está de cumpleaños mili bravo en torrenta el otro francés y la vemos por ahí también está de cumpleaños Antonio Mendes Rubio puede puede estar en fecha también está de cumpleaños por el año en esta fecha más que también está de cumpleaños en esta fecha y la Néstrom también en esta fecha está de cumpleaños también en esta jornada de hoy ronaldo nuestro ronaldo también está de cumpleaños Sol Campbell también está de cumpleaños esta jornada de clavente esta jornada de hoy también está jornada Andrés Saldarriaga clavente esta jornada de hoy fútbolista colombiana también está de cumpleaños también está de cumpleaños bueno también está de cumpleaños también actriz de autoridad Nicole Da Silva también está de cumpleaños actriz de alison longham también está de cumpleaños esta jornada de tripa y una Pilar López de Pilar López Dayala También está cumpliendo esta fecha. Y hoy se recuerda a Giovanni Romero Infante. Por ahí está el TVT LGBT peruano. También se recuerda en esta fecha que falleció el año 2020. Sofía Rivera Torres presenta el distrito estadounidense. Está metada de cumpleaños en esta jornada. Y Margarita Muñoz, actriz modelo de actriz colombiana. Está metada de cumpleaños en esta jornada de hoy. En el día que nos dejaron también Teodoro Olarte. También nos dejó en esta fecha un día como hoy. También en esta fecha también Félix Güell. También se escena en mano argentino. También nos dejó en esta fecha. En el año 2018, Poch, músico español de la banda de Ritmos Arias. También nos dejó en esta fecha que Fernando Gallardo. Claramente destacado actor de nuestro país. También nos dejó en esta fecha. Hoy se cumplen 20 años de su partida. Toro Imanuele. No, Fernando Gallardo. Y también claramente en esta jornada de hoy se recuerda a Santiago Castillo. También claramente que nos dejó en esta fecha un día como hoy también. Y también en el 2012, claramente. Y el año 2012, Rolando Valianino, músico médico ecuatoriano. También nos dejó en esta fecha. Johnny Laboreal, músico mexicano rock también. Y en este día que se recuerda a Eduardo Guillermo Valerro. Un día como hoy en fiesta patria. Desde el año 2015. Todo lo que se llama en esta fecha. Y también se recuerda en esta fecha. Jorge Huerzo Arias, bancario y político hondureño. También nos dejó claramente en esta fecha. Bueno, el día de las fiestas patria. Pero si bien en otro país, ya sabemos todo el día en la ciudad del amor. Y la mitad en Colombia también se ha ido a esta jornada de hoy. Señores, todo lo que estamos comentando del 18 de septiembre en un modo especial. Lo ha tenido la prensa. Y quédense con nosotros rápidamente. Hay cosas que pueden salir en el diario oficial. Y otras no saldrán en el diario oficial. Qué lástima. Quédense con nosotros lo que nos saldrá en el diario oficial.